Bueno, buenas tardes. Yo también me gustaría mucho agradecer a Ferrer por la invitación y por el acierto de elegir al profesor Adolfo Valoida para organizar. Aunque sea una fiesta, siempre hay que contar con Adolfo. Es el mejor organizador que conozco. Vengo de la Sociedad Gallega de Neumología el fin de semana pasado, en el que él organizó también el Symposium allí y es una garantía de éxito. Estoy encantado de estar aquí con vosotros y dicho esto, pues empezaré a analizar los abstracts que me han tocado. A mí no me ha tocado ninguno de sexo y EPOC. Hay alguno, ¿verdad? Y bueno, ahora que se ha mencionado al profesor Soriano, hace poco nos dio una bonita charla también sobre sexualidad y EPOC, que yo creo que en la que todos aprendimos mucho. Si me pueden… Ah, no, me lo paso yo mismo, ¿no? Ha mencionado Julio que hay diferentes formas de llegar a la EPOC. Bueno, hay factores genéticos y el déficit de alfa-1-antitripsina se conoce desde hace mucho tiempo. Bueno, pues en este congreso se ha presentado una comunicación que relaciona el déficit de alfa-1-antitripsina en pacientes que tienen aneurismas de aorta abdominal. En base a un razonamiento lógico, el alfa-1-antitripsina es uno de los inhibidores de proteasas más potentes que tenemos en el organismo. Al tener los aneurismas probablemente un defecto en la pared de la matriz extracelular y puede que haya un defecto de fibras elásticas, pues uno es lógico llegar a pensar que el déficit de alfa-1-antitripsina puede favorecer la mayor laxitud de la pared de la aorta y que se desarrollen aneurismas. Pues bueno, esto es una hipótesis que tampoco es nueva, pero que tiene su razonamiento y tiene su razón de ser. Y lo que presentan en el congreso americano estos autores es un estudio en el que investigan los genotipos de alfa-1-antitripsina en 138 pacientes consecutivos que llegan al hospital por un aneurisma abdominal roto. ¿De acuerdo? Ellos, o sea, el objetivo principal es este, ver los genotipos y como segundo objetivo se proponen ver qué factores de riesgo pueden estar asociados a ello y lo estudian entre los pacientes que tienen y no tienen rotura de aneurisma abdominal. Ellos encontraron, cuando hablan del genotipo, que de los 138 pacientes que estudiaron con aneurisma abdominal roto, 20 de ellos tenían un déficit de alfa-1-antitripsina. Y ven aquí los diferentes fenotipos o genotipos, 16 MS, 1 SS, 3 MC y 2 con un genotipo, una variante diferente que no era conocida. Pero ellos lo comparan, como ven aquí, con la población italiana general. No tienen un control en la prevalencia de esto, más que la población italiana en general y encuentran que en la presencia de uno de los alelos S, pues hay una diferencia significativa. Pero en cuanto hablamos de los alelos Z, que probablemente son los que importan, pues no hay diferencias significativas. Cuando estudian otro tipo de variables, pues no hay diferencias, salvo en la hiperlipidemia, que fue más frecuente entre los pacientes que no tenían déficit de alfa-1-antitripsina. Bueno, esto es un estudio cuestionable. Hay otras evidencias que en poblaciones, en estudios hechos en autopsia, no encuentran diferencias significativas entre pacientes con déficit de alfa-1-antitripsina o no. Pero bueno, ellos se encuentran en una diferencia, una mayor frecuencia del alelo S. El alelo S, y otros estudios pueden ver aquí en la tabla, con el alelo S tienen una actividad de alfa-1-antitripsina de un 80%, lo cual probablemente tampoco justificaría mucho la incidencia de aneurismas que se ven en esta población. Pero ya les digo, hay otros estudios que no corroboran estos resultados, aunque parece una hipótesis plausible. Para mí que estos resultados tampoco lo demuestran. Lo podemos discutir después. Muchas gracias. ¿Sigo yo mismo? Sí, sí. ¿Con el siguiente? Seguimos, seguimos. Bien, el siguiente abstract que les presento también fue presentado en la ATS y es del grupo del COPD-Gene. Lo que buscan en este estudio es ver qué factores de riesgo para exacerbaciones tienen los pacientes tratados para su EPOC. Y lo hacen en base al conocimiento que ya tenemos, que los pacientes, a pesar de que están tratados, algunos de ellos pueden seguir teniendo exacerbaciones frecuentes. Y lo que pretenden es ver, bueno, y esta gráfica que les he puesto aquí son los resultados del estudio Eclipse, hablando del fenotipo exacerbador, el estudio Eclipse, les recuerdo, son pacientes con EPOC tratados y cogidos de consultas de neumología de hospitales terciarios, la mayoría, a lo largo de todo el mundo. Pues se encuentra un porcentaje no despreciable de pacientes que tienen, a pesar del tratamiento, exacerbaciones y exacerbaciones frecuentes. Entonces, lo que hacen en este estudio es analizar datos retrospectivos del COPD-Gene y además utilizan datos prospectivos del seguimiento telefónico que les están haciendo a estos pacientes cada dos años. Entonces, agrupan a los pacientes en función del tratamiento que están recibiendo. Hay unos que reciben triple terapia, otros que reciben corticoide y un lava, otros que reciben teotropio solo. Hacen un cuarto grupo de pacientes más leves que utilizan broncohilatadores de corta acción de rescate y definen y estudian cuántos tienen exacerbaciones en base a lo que el paciente reporta. Si tiene o no tiene exacerbación, pues si tiene una o más, lo llaman al paciente exacerbador frecuente. Y lo que buscan es ver qué asociación hay entre el ser exacerbador siendo tratado y con qué tipo de tratamiento y con una serie de variables demográficas, clínicas, como veis aquí, pues espirométricas, el TAC, la presencia de reflujo gastroesofágico, otras comorbilidades, etc. ¿Y qué encuentran? Pues de todas las variables estudiadas, en las únicas que encontraron diferencias significativas fue en la presencia de reflujo gastroesofágico, como veis aquí, tanto en los tres grupos de tratamiento, el sexo femenino y la mayor puntuación en el St. George, lo que quiere decir en los pacientes más sintomáticos, aunque esta, como veis aquí, los ratios fue muy, muy bajito, cercano a la significación estadística. Esto como variable principal y como variable secundaria encontraron que los pacientes en los diferentes grupos de tratamiento no se les podía distinguir ni por función pulmonar ni por la distancia caminada en la prueba de los seis minutos o por el enfisema. Y cuando comparaban la frecuencia de exacerbaciones entre los diferentes grupos de tratamiento encontraban una tendencia a ser menos exacerbadores a los que recibían teotropio comparado con los que recibían corticoide lava, sobre todo en el subgrupo que no reportaba o que no decía tener antecedentes de asma. Bueno, esto son interpretaciones que probablemente podamos discutir después. Lo que está claro es que tenemos que buscar perfiles de pacientes exacerbadores y lo que han encontrado aquí, yo creo que el resultado más sólido, es que el reflujo gastroesofágico se asocia, con independencia del tratamiento, a ser un exacerbador frecuente. Y, de hecho, este mismo grupo ha publicado resultados que en esa población un 30% de esos pacientes del COPD-GIN tienen reflujo gastroesofágico y eso se asocia a pacientes que tienen más síntomas y más exacerbación. Bueno, lo dejo aquí o tengo que… o esta es mía también. Sí, sigues. Lo dejo aquí, ¿no? No, pero esta es tuya, ¿no? Esta es tuya también, Borja. ¿Tienes? Bien, pues esta es mi tercera, disculpad la confusión. Ahora vamos a hablar de distribución de fenotipos de POC. Esto, llevamos unos años que no hay foro en el que no se discuta sobre GSEPOC, si es mejor, si es peor, que quién lo hace, quién no lo hace, este trabajo, que lo firman los propios autores de la guía, Marc, el primero de ellos, pues lo que pretende es ver cómo es la distribución de estos fenotipos en diferentes consultas. Bueno, los fenotipos ya los conocéis bien, yo creo que no procede que me entretengan ni un segundo en ello. Lo que buscan es ver cómo se distribuyen estos fenotipos, tanto en práctica clínica en atención primaria, en las consultas de atención primaria, y en consultas de hospital, y ver si todo el mundo tiene disponibles las herramientas para hacer un diagnóstico basado en fenotipos. Siempre estamos diciendo que esto es muy complicado, no podemos hacerlo. Bueno, ellos pretenden analizar precisamente esto. Hacen un estudio transversal, multicéntrico, incluyen pacientes con el diagnóstico de POC, tal y como define GSEPOC, y lo que buscan en un cuestionario, bueno, el médico ha de responder a cada paciente, si tiene las herramientas o no para diagnosticarlo, y a qué fenotipo lo adscribiría. Pues se analizan 647 pacientes, como veis aquí, 294 en atención primaria y 350 en neumología, y si veis en la tabla, pues nos hablan un poco de la distribución de los fenotipos. Hay un 47%, casi un 50%, que correspondería al fenotipo no exacerbador, tenemos ACOS en base a los criterios que hoy por hoy siguen siendo los criterios activos de GSEPOC, en torno a un 6,5%, y después veis que un 29% había pacientes con bronquitis crónica, exacerbadores con bronquitis crónica, y un 17% exacerbadores con enfisema. Bueno, esta es la distribución, es similar a la que se ha encontrado en otras cohortes. Lo interesante aquí, o lo novedoso, es que los investigadores nos dicen que más del 80% de los médicos que hacían estos cuestionarios encontraban que las herramientas diagnósticas estaban disponibles, salvo por el TAC, salvo por la DLCO, y salvo por la esinofilia en esputo. Y aquí, bueno, les he señalado en negrita, porque ponen que el 40%, solo el 40% de los entrevistados en atención primaria diagnosticaban con eosinofilia en esputo, que a mí, no sé si yo no lo entiendo bien, pero no sé si esto debe ser la respuesta correcta. Supongo que en atención primaria no se puede hacer eosinofilia en esputo. Bueno, lo discutiremos luego. En conclusión, lo que concluye este estudio es que la mayoría de los pacientes que hacemos fenotipos no exacerbador y que en general tenemos las herramientas necesarias para hacer un diagnóstico basado en fenotipos. Les he puesto esta gráfica, que es el algoritmo que utilizamos en GESEPOC para hacer los diagnósticos, utilizando la cohorte CHAIN, que como sabéis, es una cohorte prospectiva que tenemos en el PI de POC que dirige Ciro Casanova y que en la cual hemos hecho un estudio, hemos analizado cómo se distribuyen los diferentes fenotipos y utilizando el algoritmo y las variables que tenemos recogidas, hay un pequeño número de pacientes, en torno a un 2%, en los cuales no se puede hacer un diagnóstico de fenotipo. Solo podríamos llamarlo exacerbador, pero sin tener un claro fenotipo. Lo dejo abierto para la discusión después. Y yo creo que ya ahora ya sí que sí. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.